Eeeeeeey ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar hoy Antes de empezar, en serio, comentaros una cosa Y es que yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa, llevo tres episodios con esta serie Impresionantes, tío, los dos primeros sin audio Y el último episodio, no sé por qué motivo Cuando acaba el episodio, no guardé la partida No guardé la partida, y por suerte He podido pillar un auto guardado Que me ha sacado en el día 1 de octubre Vale, por suerte He podido pillar este auto guardado Y bueno, el único resultado alterado Ha sido este contra el Eibar, que sinceramente no sé qué resultado Conseguimos, pero bueno Creo que fue un 3 a 0 o algo así Bueno, no sabría deciros Pero creo que fue un 3 a 0 Y después de tres intentos He conseguido Volver a ganar ese partido, 3 a 2 En fin, creo que no hay mucho cambio, vale Pero no sé, quería comentaros esto Porque madre mía, no sé qué me ha pasado últimamente con esta serie Pero es que no, estoy que no hago un episodio en condiciones Tío, espero que hoy sea el día ¿Qué tenemos además de eso? Vale, tenemos una oferta por Lemar Creo que también hubo algo con Lemar En el final del anterior episodio Pero no sé si fue directamente que habían pagado la cláusula Ni idea, yo he negociado aquí con la Juve Entre 125 y 120 Que es su cláusula de rescisión, vale Veremos si la Juve paga por Lemar O no, también Pinot, jugador que subimos el filial Que... Hemos aceptado ya una cesión de Racing Estamos a la espera de que se vaya Vale, creo que no hay nada más que comentar Y creo que no hay nada raro Ni nada diferente a lo que habéis visto en el episodio anterior Bueno, aparte del resultado ese contra el Ibar Que digo Así que nada, ya con todo dicho Con la partida guardada De hecho voy a guardar otra vez Voy a guardar otra vez Antes de empezar por si acaso Por si acaso, vale Vamos a guardar partidas Y ya está Vamos a comenzar Vale, tenemos el primer partido contra el Salzburgo Es en la Champions Es el tercer partido de la fase de grupos Y... Y deberíamos ganarlo si queremos acabar primeros Deberíamos ganarlo si queremos acabar primeros Porque Ya empatamos a cero contra el Copenhague Y otro empate, pues Puede ser bastante malo Puede dejarnos Ya no solo segundos Sino que podría dejarnos Incluso fuera de la Champions Un empate Fuera de la Champions No creo que nos deje un empate Pero una derrota sí Una derrota puede ser muy peligrosa Pues ni victoria ni derrota Empate Otro empate El factor casa que estamos teniendo esta temporada Es... Brutal En serio Es brutal el factor casa Vamos a... Hacer una recopilación desde el principio Este partido no cuenta que lo jugamos Primer partido fuera Derrota Segundo partido fuera Empate Tercer partido fuera Empate Este en casa ha perdido Este ya... Este ya mejor ni hablamos Después ganamos al Barça Después de... Tres partidos seguidos Eh... Sin ganar Fuera Llegamos contra el Barça Y ganamos al Barça En Camp Nou En fin Ganamos al Alavés Ganamos al Nápoles Eso es en casa Aquí contra el Leganés Es un partido jugado Y de nuevo El siguiente partido que es fuera Otro empate Es decir De cinco partidos que llevamos ¿No? De cinco partidos que llevamos fuera Solo hemos ganado uno Al Barça En Camp Nou Pues está muy bien Pinot rechaza irse Creo que esto también pasó Eh... La próxima vez No vas a rechazar irte Porque te voy a poner transferible Voy a forzar el bug de la cesión Para que te vayas No, te quiero en mi equipo Bueno, sí Te quiero en mi equipo Pero no... No ahora Te quiero cedido Te quiero pero... Lejos Cedido Teniendo minutos No aquí Rivero, vale Germán Rivero Esto me gusta Bueno, lo de Demar sigue ahí negociándose Germán Rivero me gusta Me gusta esto Esto sí me gusta Estoy pensando cuánto pedir de mínimo Voy a pedir veinticinco Vamos a pedir de mínimo Diecinueve y medio Venga, diecinueve y medio Dos millones más de lo que pagan ahora mismo Creo que es algo Asumible Para la Olympique de Lyon Y Germán Rivero Que bueno, es un jugador que... No Parecía Parecía que apuntaba para suplente al menos Pero no, ni siquiera eso Así que... Bien Me parecería una buena venta Si es que lo conseguimos Vender Tenemos aquí un partido ahora contra Girona Justo antes de enfrentarnos al Lugo Ya me dirás Creo que es mejor jugar contra Depor Me interesa más Me interesa más creo el partido del Depor Porque aquí vamos a ir con el equipo titular Contra el Girona Si, vamos a ir con el equipo titular contra el Girona Y los suplentes No, no quiero llamar Por favor No Estoy grabando, tío Los suplentes van a jugar contra el Lugo Evidentemente, tío Es Copa Es el Lugo Es el Lugo, tío Es un equipo de segunda Odriozola el primero Me gustaría tener hoy un episodio tranquilo Bueno, tranquilo no es Hemos empatado con el Salzburgo No es tranquilo No es tranquilo Empata Pere Pons El Girona venía de perder tres partidos seguidos Mínimo Marca Mbappé el segundo Por favor Podemos encontrar la calma Gracias, Mbappé Mbappé con su doblete nos da la calma Ganamos al Girona fuera de casa Segunda victoria fuera de casa de la temporada Madre mía Estoy que no me lo creo Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca No me lo creo, tío Acabamos de ganar el segundo partido en octubre Segundo partido fuera de casa, quería decir Pero en octubre Prácticamente noviembre Es duro Es duro Pero vale, lo hemos conseguido Bien Vamos ahora a la copa Vamos contra el Lugo Nos ha tocado un equipo de segunda Así que no hay que preocuparse demasiado Vamos con los suplentes Suplentes, no me decepcionéis Vale, metedle unos cuantos Vale Metedle unos cuantos No, cuatro o cinco goles Yo creo que es algo que puede ir bastante bien Brahim marca el primero Brahim marca el primero Brahim marca el primero Ahora el segundo No, no, no Marca a Borja del Lugo ¿Quién es Borja? Lateral te han hecho del Lugo, tío O carrilero O no sé Bueno, ha marcado Mugol El segundo para nosotros Ricky Puig el tercero 3 a 1 contra el Lugo Pues para ser un equipo de segunda Esperaba más La Real le ha metido 3 a 0 al Cadi En fin, da igual Vale, hemos ganado Y prácticamente está decidido Lo bueno a pesar de los problemas Que hemos tenido en Liga Es que el Barça también los ha tenido Y no hay más competencia realmente Ya veis que el Sevilla ha empezado fuerte Pero ya los hemos alcanzado Así que no hay No hay que preocuparse realmente en la Liga Y el Barça sigue igual de mal Ha mejorado un poco Pero sigue estando bastante lejos Ahora mismo de nosotros Vamos a negociar esta cesión de Pinot al Herenben Primero para que sea corta Y después cuando acepte Lo pondré transferible Para que se vaya Porque si no Vamos a tener el mismo problema de antes Que va a rechazar irse Y no quiero que rechace irse Interrupción por Lema No me jodas, tío Daba por hecho que íbamos a vender a Lema Pero no ¿En serio, tío? Mira, también te digo Con todo el tiempo que ha estado negociando No puede ser porque ya haya puesto Porque ya haya puesto 125 Si ha estado tanto tiempo negociando Y ha rechazado Es porque no querían pagar Ni siquiera los 120 de cláusula Así que Ha dio muy buenas Que si queremos aquí a los jugadores baratos Pues no va a ser el caso Jugamos contra Villarreal el sábado El miércoles hay Champions Hay tiempo de que los titulares Jueguen contra Villarreal Ganen al Villarreal Jueguen contra el Salburgo Ganen al Salburgo Y nos coloquemos en una buena situación En Champions Que no sé cómo estamos Ahora mismo estamos con 5 puntos A ver, no hemos perdido Pero Sí que es verdad que dos empates No son buenos No son buenos Y menos contra equipos inferiores ¿No? Contra Copenhague y el Y el Salburgo, tío Pero con el factor casa este de mierda Pues Tampoco se puede hacer mucho más Ha marcado un mapea Asensio el segundo Y Josef Martínez Ha marcado para Villarreal Pero vamos Que no da tiempo No da tiempo Ea, no te da tiempo De que el Villarreal empate Vale Vale, conseguimos otra victoria Y el Nápoles es ahora mismo líder ¿Qué calendario ha tenido el Nápoles? Porque esto es importante Nosotros en la segunda vuelta Tenemos dos partidos en casa ¿Cuántos partidos en casa ha tenido el Nápoles? Vale, el Nápoles ha tenido dos partidos en casa Y ha ganado los dos A Copenhague y al Salzburgo Y tiene una buena diferencia de goles De hecho, es que Mirad qué Champions de mierda estamos haciendo Solo hemos marcado un gol Hemos marcado un gol en toda la primera vuelta El Salzburgo ha metido más goles que nosotros También te digo El Salzburgo los tres goles se los ha metido a Copenhague Pero los ha metido, tío Llevamos un gol en toda la Champions, tío ¿Cómo es esto, tío? Tenemos que ser de los equipos menos goleadores, ¿no? Junto al Dinamo de Kiev El PSV El Sion El CSKA de Moscú El Copenhague Y el Shakhtar Somos ahora mismo el equipo Menos goleador de la Champions Junto a otros, ¿no? Junto a otros, pero Esto es lamentable Esto es lamentable, tío Vamos a meterle cuatro al Salzburgo, por favor Lo bueno es que no hemos encajado Pero, claro A base Bueno, realmente a base de empate se puede ganar la Champions, ¿eh? Pero Agradecería que fuese ganando partidos ¿Esto qué es? Vale, esto creo que es una referencia al jugador buqueado que tenemos Que es Sandoval Sandoval Ya sabéis que lo cedimos Y cuando lo cedimos aparecía como que estaba cedido en el agente en libres Que le quedaba menos un mes de contrato Lo recuperamos Y ahora mismo lo tenemos en plantilla Y está en esta situación, ¿no? Menos uno de valor Menos uno de sueldo Menos un mes de contrato Pero es que si intento renovar a este jugador No tengo esa posibilidad Tengo la posibilidad Tengo la posibilidad de liberarlo Eso sí Por cero euros Pero la verdad es que es un jugador así Curioso No, y además que Que no quiero, vaya Que no quiero No quiero vender a este jugador Ni echarlo Ni nada La cosa es que No sé si se va a ir solo Tiene potencial de toda una joven promesa ¿Eh? No es uno de estos malos No, no Toda una joven promesa Oye, podría llegar a ser Un suplente interesante del equipo En algún momento Pero es que Está en una situación Complicada Está en una situación Que no sé realmente Si puedo hacer algo Erenben, Pinot Aceptamos Y Pinot Te vamos a poner transferible Y te vas a ir Así van a funcionar las cosas Arthur se pierde el partido por sanción No sé quién jugará Jugar a... Jugar a Rike, pues O quizá el juego por Adibala O... O alguno de estos No lo sé No lo sé Lo que sí sé es que hay que ganar Vamos, aquí sí que hay que ganar Es en casa y con el Salzburgo No hay posibilidad de error Acuerdo para la venta de Rivero Vale, el León quiere pagar 25 millones Me parece perfecto Pues Rivero es otro jugador Que hemos sacado del filial 25.000 euros nos cuesta ficharlo Y... Y 25 millones vamos a sacar por él Ni tan mal Ni tan mal Arthur se pierde el partido Jugar a Rike, pues Casi seguro Y nada Pues vamos a por el... A por el partido Mbappé de nuevo Nominado a jugador del mes, tío Ya se llevó el de septiembre, tío ¿Os imagináis que se lleva también el de octubre? ¿Os imagináis que cada mes sale Mbappé nominado? Y se lo lleva No creo que pase, pero... Pero ojo, eh Ojo que está Vinicius marca Venga, ahí está, tío Vinicius Como que daba más rendimiento cuando era suplente, ¿no? Ahora como titular Como que le cuesta un poco más, ¿no? Marcar los goles No sé, ha marcado Mbappé el segundo Mbappé es el que está tirando ahora mismo del equipo Decía que a Vinicius le cuesta Pues Vinicius marca 2 Y 3 a 0 3 a 0, bien 3 a 0, bien Me habría gustado ver el resultado del Nápoles Y como no me lo han puesto ahí Lo voy a buscar ¿Cómo ha quedado el Nápoles y cómo estamos ahora mismo? El Nápoles ha perdido Vale, nosotros hemos tenido malos resultados fuera Contra el Copenhague y el Salzburgo Pero el Nápoles de momento tiene resultados peores Ha perdido Ha perdido contra el Copenhague Y aún tiene que jugar con el Salzburgo fuera Nos lo vamos a jugar seguramente en la última jornada A no ser que yo gane y el Nápoles no Si yo gano Si yo gano Y el Nápoles no gana Llegaremos a la última jornada con todo esto Porque es que si yo gano tendría 11 puntos Y el Nápoles perdiendo evidentemente Ya no tendría posibilidad de quedar primero Y empatando tampoco Porque empatando tendría 7 puntos Ganando sí Ganando sí Nos la jugaríamos en la última jornada Vale, pues si ganamos a Copenhague lo tenemos hecho Así que bien Vale, no hemos conseguido buenos resultados Pero el Nápoles tampoco Así que... Bien Vale, vemos ahí a Mbappé Cláusula de rescisión de Lemar pagada Me gusta eso Me gusta eso Pues que se lo lleve, tío Que se lo lleve Tenemos ahora el partido contra el Depor Y este partido sí que lo vamos a jugar Vamos al lío Por cierto, he cambiado los ajustes La dificultad, vale Para no tener que estar metiéndome Creo que esto ya lo comenté, ¿no? Sí, creo que me estoy repitiendo Y esto ya lo comenté En fin, da igual Lo vuelvo a comentar Definitiva Con los suplentes Contra el Depor Vamos a por ello Aquí estamos en Riazor Vamos a enfrentarnos al Depor En esta jornada de Liga Vamos a sumar 3 puntos más Y vamos a seguir con ese liderato Que hemos conseguido En la jornada anterior Prácticamente ¡Ojo el rebote ahí! Que Tonali tiraba de volea Y no ha ido mal ¡Qué buen balón de Ricky! Pues para Valerio Vázquez Que marca primero Venga la primera parte Nos vamos con 0-1 al descanso De momento nos está costando Me está costando demasiado Tío, crear ocasiones y eso De hecho, a ver Bueno, hemos tirado 7 tíos 4 puertas Pero está costando, tío No está siendo fácil Entrarle al Depor ¡Qué bien lo ha hecho Filipe, vaya! No ha tenido un buen partido Es una realidad Pero ha aparecido ahora Para marcar el segundo Y cerrar el partido ¡Qué bien lo ha hecho! Y se le ha ido el control largo Tío, allá Se ha ido el partido 0-2 0-2 La verdad es que no me gustaba Nada el equipo Me parece que están Hay muchos jugadores Que están muy verdes Están ahora mismo Bastante flojos Y tienen que Tienen que mejorar bastante Aquí vais a ver un poco Valoraciones Y bueno Vais a poder Hacer una idea De... No No vais a hacer una idea Porque realmente No Las valoraciones No concuerdan Con el rendimiento De los jugadores Hay muchos jugadores Que veo que están Muy verdes Están muy flojitos Y quizás por eso No sé Hay que mejorar cosas Y a Mugol Lo he visto como muy tosco Parece un lateral Demasiado alto No sé No sé Se ha acabado después Habiendo más unos minutos Y me ha gustado Bueno la verdad Habrá que ir viendo Habrá que ir viendo Pero el equipo suplente Tiene que mejorar También es una realidad Hay jugadores que han salido Hay muchos nuevos Digamos En el equipo suplente Y bueno Pues poco a poco Tienen que ir mejorando Demar Al City 120 millones Me parece perfecto 112 que nos llevamos Y Germán Rivero 25 Perfecto Perfecto Es que no se puede pedir más Y Yago Palacios Tiene una oferta De la Juve No No para que se vaya La Juve Se queda aquí Que aquí Está de reserva Y en el partido Contra Leibar Por ejemplo Ha salido de suplente Y ha marcado gol Para que se vaya La Juve no A otro equipo Es posible Pero la Juve no Tenemos una cesión Una oferta de cesión Por Branco Vamos a delegarla Para que sea corta Y Branco Pues es un central Es un central También del filial Que podríamos llegar A ceder Mugol A ver si llegas A 79 Sí Llega a 69 Perfecto Bien 70 de agilidad Es lo que digo Tío Este tío Es muy tronco Es bastante tronco Lo he visto bastante tronco No sé que altura tiene Voy a mirarlo Un segundo Pero me ha parecido Un lateral Bastante tronco Un 84 Tampoco es que sea Aquí Súper Súper alto Bueno Veis ahí Pierna izquierda Es zurdo Me acabo de dar cuenta De que este tío Es zurdo Es un lateral Derecho Zurdo Apenas hay Laterales A pierna Cambiada Hay algunos Que pueden jugar A pierna Cambiada En caso de Asraf Por ejemplo En plan Edormo Juega en la izquierda Siendo diestro Pero realmente Asraf Comenzó siendo Lateral Derecho Eso es una realidad A pesar de que Con Marruecos Y con Edormo Está jugando De lateral Izquierdo Pero Pero no sé Creo que hay pocos Laterales Que sean Que sea un lateral Puro Que siempre ha jugado O en el lateral Derecho O en el lateral Izquierdo Y que sea Que juega Pierna cambiada En fin Da igual Vamos contra Levante Y yo creo que va a ser El último partido de hoy No lo sé Es probable Levante Después Copenhague Vale Pues suplentes Es vuestro momento Otra vez No sé cómo van a estar La verdad Creo que hay Vázquez Dependencia Hay Vázquez Dependencia En el equipo suplente Creo que sí Mignanelli Si que me gusta muchísimo Tío Es un central Super tocho Corraldo Santoso Tampoco lo he visto Mucho en acción Tampoco es que El Depor haya atacado Demasiado Sarachi Ha aportado cosas Ha aportado alguna cosilla Y es lo que digo Lo que menos me ha gustado Es el centro del campo Arriba son los mismos Que la temporada pasada Y Mejor ahora Son incluso mejores Así que no nos podemos quejar Bueno 4-0 Levante Madre mía Con gol de Sandoval Sandoval salta No Sandoval Sandoval es nuestro jugador Sandoval es nuestro jugador especial Es un jugador especial Es un jugador que excedimos Después ha aparecido como excedido A la gente en libres Lo recuperamos Ahora pone que tiene Menos de un mes de contrato Sandoval es un jugador especial Sandoval es un jugador especial Y veremos que acaba pasando Con Sandoval El misterio de Sandoval Esto nos va a acompañar Toda la serie No hemos recibido Ninguna oferta de cesión Más por Sandoval Creo Creo que no Creo que no hemos recibido Ninguna oferta de cesión Por Sandoval Desde que pasó todo eso Igual es que ya se va a quedar Aquí de por vida No lo sé La verdad El caso Sandoval Está bastante interesante Llegamos a un acuerdo Para la cesión de Blanco Vamos a aceptar Vamos a ponerlo Transferible Para que se vaya Y se irá En el mercado de invierno Y con esto Pues realmente Lo vamos a dejar No hay mucho más que ver Ya en el episodio de hoy Ha sido un episodio Bueno Si no ha habido problemas De grabación de audio Que no los ha habido Y no se me ha olvidado Guardar la partida después Pues se puede decir Que es un episodio Sin altercados Es un episodio correcto Es un episodio De los que ya no había Es un episodio De los que ya no había Es una realidad Vamos a hacer este entreno Vamos a llegar Al partido de Copenhague Y ahí Lo vamos a dejar Muchos me diréis Que le cambié el entrenamiento Es lateral Tío No hay otra cosa Para entrenarle En los sugeridos No hay otra cosa Tío Que le puedo entrenar Pase Que le puedo entrenar Otra cosa Pues claro que le puedo entrenar Es evidente Pero Lo sugerido Para hablartele al derecho Es que entrenen defensa Y que entrenen Pues un poco de velocidad Y de regate Y eso es lo que está entrenando En fin Llegamos al partido de Copenhague Y por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!